Hola niños, hoy día nos toca hablar de la identidad sexual. Todos sabemos que hay niños y niñas, son dos diferentes sexos. Hay el género masculino y el género femenino. El género masculino vendrían a ser los niños y el género femenino serían las niñas. ¿Qué es la diferencia entre un niño y una niña? Bueno, muchos dicen, las niñas usan el color rosado y los niños usan el color celeste. Los niños juegan con carritos y con superhéroes, mientras las niñas juegan a la cocinita y a las muñecas. Los niños se visten con pantalones, shorts y polos y vivirí. Sí, y las niñas se visten con vestiditos, también usan shorts y usan politos. Pero, la diferencia más grande entre un niño y una niña es que tienen, las niñas tienen vagina y los niños tienen pene. Pero, ambos tienen los mismos derechos y ambos niños son iguales. Puede jugar una niña y un niño, no hay ningún problema. Esa es la única diferencia entre los dos. Esa es la diferencia sexual. Nada más, más que el niño tiene pene y la niña tiene vagina. Nada más. Por eso, niños. Y los niños se visten con shorts, polos y las niñas con vestidos y lazos. Esa es la única diferencia, pero todos los niños son iguales y todos jugamos juntos. Muy bien, niños. Muchas gracias. A ver, niños. Vamos a hacer la tarea. Ya saben, acuérdense, las manos bien limpias. Tenemos que hacer la tarea de identificación sexual, como hemos hablado en la clase. Que los niños se diferencian. Que Dios ha creado una niña y un niño. Pero la diferencia es que el niño tiene pene y la niña tiene vagina. Acá nosotros comentamos con nuestros papitos y nosotros pintamos cuál somos nosotros. Si ustedes son una niña, pintarán a la niña. Si son unos niños, pintarán al niño. Aparte, ninguna persona puede tocar su cuerpo. Su cuerpo es sagrado. Nadie tiene por qué tocarlos. Siempre cuando alguien quiera tocarlos, hablen con la persona que esté más cerca a ustedes. Ya sea en el colegio, la profesora, o en su casa, sus padres. A ver, ¿cuál es la siguiente hojita que tenemos que hacer? La siguiente hojita, ¿quién soy yo? A ver, ¿quiénes somos nosotros? Una niña y un niño. En el caso mío, yo soy una niña. ¿No es cierto? Identifico y luego pinto el cual yo soy. Yo, por ejemplo, pintaría la niña. Pintaría mi cabello y pintaría mi cuerpo de color piel. Muy bien, niños. Yo solamente espero que les haya gustado la explicación que les he dado. Y nos vemos la próxima clase. The leaders of today, tomorrow and forever. ¡Suscríbete al canal!